Nos vamos ahora con Vilma Petrasch, Vilma Petrasch es académica, profesora, es una persona que tiene vastos conocimientos políticos. Vilma, cinco minutos. El cronómetro del... Así es. Bueno, yo primero quería felicitar a los ponentes porque creo que cada uno desde su dolor y también desde su optimismo, y de verdad estoy de acuerdo contigo, Guillermo, de que hay que ser optimistas para transmitir un mensaje de reconstrucción y recuperación de la democracia, pues se hicieron una disertación interesante, sin embargo noto un escenario muy agridulce al mismo tiempo. Porque lo cierto es que no vi en ninguno una propuesta propiamente de cómo reconstruir, lo hizo de alguna manera, bueno, quien se fue, Carlos Sánchez Berzain, cómo reconstruir la democracia desde la cooperación, desde los programas de cooperación democrática para promover la democracia, como creo que algunos de nosotros tratamos de hacerlo, por ejemplo, a partir de programas como lo que hizo la Fundación Pensamiento y Acción en Venezuela, donde a principio de la década de los 90 realmente empezamos a pensar en el tema de la democracia que ya nos preocupaba. De hecho, ustedes saben que hubo un esfuerzo importante en construir un sistema de seguridad democrática a través de la OEA, a través de la Cumbre de las Américas, donde ahora me asombra ver, sin prácticamente ningún pase de factura, desde el punto de vista real de lo que debería ser la democracia, los derechos humanos y el libre mercado, que van a recibir a Cuba, probablemente porque el concepto mismo de democracia efectivamente ha sido cambiado, ha sido modificado, ha sido pulverizado. Yo creo que estamos viviendo en una etapa en la cual tenemos que ser responsables, tanto los ciudadanos como los líderes de nuestros países, en reconstruir el concepto de democracia tal cual es. Hay condiciones muy claras, muy concretas, muy específicas que se escribieron en la Carta Democrática Interamericana precisamente y se pasó el 11 de septiembre del 2001, esa Carta Democrática Interamericana. Un día muy duro para la humanidad, pero que necesitábamos precisamente recuperar ese concepto y saber que la democracia es sobre todo un sistema, una forma de vida. Creo que hay una gran responsabilidad también con el concepto de la ciudadanía, porque probablemente la peor forma de pobreza, y yo creo que voy a, no voy a contradecirte, pero agregar algo, la peor forma de pobreza que tenemos en América Latina es la pobreza de ciudadanía, que es precisamente por eso, que se instala el populismo como herramienta para construir estos regímenes perversos, liberticidas, y yo voy a agregar otro término, democraticidas, porque lo que han hecho es asesinar la democracia. Y quería, por cierto, también que ustedes me dijeran, porque no creo que hay que abandonar a los países que han perdido la democracia, todo lo contrario, hay una responsabilidad con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con Argentina, donde acaba de ocurrir una tragedia realmente terrible, como fue el asesinato, perdónenme si me estoy adelantando las investigaciones, de un fiscal extraordinario como el fiscal Nisman. Y por supuesto, los demás países que han caído, lamentablemente, en estos regímenes del populismo del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, y han construido estados forajidos y fallidos. Y hoy por hoy en Venezuela, que es el centro de ese sistema, que por cierto fue construido a través de este foro de Sao Paulo, porque viene desde el principio de los 90, pues han construido ya en Venezuela el caso más patético, que es una dictadura fallida. Una dictadura fallida que sin embargo ha descompuesto el Estado, ha descompuesto la sociedad, y ha condenado hoy a Venezuela, como a los cubanos, a los venezolanos a una diáspora. Una diáspora terrible, porque nosotros somos hoy una nación sin país. Y quería que precisamente ustedes, los ponentes, nos dijeran cómo hacer para ayudar a estas sociedades, no con intervenciones tipo Estados Unidos vengan a resolvernos nuestro problema, sino a través de estos programas de cooperación para promover la democracia, que en un principio, en los principios de los 90, realmente se hizo un esfuerzo extraordinario por construir sistemas de seguridad democrática. ¿Dónde están esos sistemas hoy? ¿Dónde están esos programas hoy? Para trabajar en dirección de la reconstrucción de la democracia real, verdadera, no la que nos están vendiendo estos regímenes populistas. Gracias. Muchísimas gracias por el minuto que nos regalaste.